Primero, estimada ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, agradeciendo aquí a la prensa por el espacio que nos han brindado el día de hoy. Y pues no me queda más como autoridad, como concejal urbano, desear un elor máximo a la parroquia del Tambo, a la despensa agrícola del sur del Ecuador y de nuestra provincia. Desear pues que día a día sus dirigentes y sus gobernantes se unan para trabajar mancomunadamente con la municipalidad, ya que es un gobierno autónomo, pero tenemos que trabajar en coordinación con el gobierno cantonal, que es el del municipio de Catamayo. ¿Ustedes como autoridades también comprometidos a seguir trabajando por el delante de esta parroquia, arquitecto? Claro, justamente en eso estamos. Estamos en el municipio de Catamayo actualmente observando el presupuesto, estamos haciendo las observaciones necesarias para que el presupuesto sea participativo y también conste en lo que es la parte rural. Arquitecto, en este momento se trasladan ustedes también hasta la sesión solemne, donde estarán sellando pues algunos convenios entre el municipio de Catamayo y el gobierno parroquial. Claro, actualmente, digamos, en unos pocos minutos estaremos presentes en la sesión solemne de conmemoración de vida política de la parroquia del Tambo, 62 años, y pues esperamos que en esta sesión se pacten los mejores acuerdos en progreso de esta parroquia. ¡Que viva el Tambo en sus fiestas de parroquialización! ¡Que viva el Tambo!